No los vamos a capacitar, no les vamos a dar una cultura diferente a la que tenemos nosotros, pues ustedes tienen que en algún momento de nuestra vida vamos a estar más débiles de lo que somos ahora y no vamos a poder protegernos como lo estamos haciendo ahora. Entonces la recomendación es tratar de crear sociedades que estén más en condición de equidad, porque el día de hoy podemos protegernos, el día de mañana no sabemos quién va a proteger nuestros derechos. Si vamos a tener abogados capacitados, jueces capacitados, maestros y maestras capacitadas, entonces vamos a crear este gran sueño y vamos a seguir construyendo este gran sueño que llamamos Estado de Derecho, dentro del cual está la democracia, que todavía definimos como la mejor entre las peores formas de gobierno. Pero no la tenemos, está ahí, es la mejor que conocemos. Síganle por este camino y traten de verdad de seguir la prevención y la educación como un medio eficaz, porque muchas veces llegamos y nos dicen, pero ¿para qué nos vamos a enseñar si la sociedad es así? La sociedad no va a cambiar. Mentira, los programas de educación pueden durar 10, 20, 100 mil años, porque la sociedad siempre tiene que mejorar. No le apostemos más a la violencia, no le apostemos más a las guerras, porque la violencia y la guerra no van a durar. Y la vida realmente está para seguir creando, está para perseguir un objetivo. La felicidad como seres humanos no la vamos a alcanzar. Condición intrínseca de la felicidad es seguir persiguiéndola, porque muchas veces alcanzamos un objetivo y ya este objetivo ya no nos hace más felices porque se hace rutina. Entonces, tratemos de crear las condiciones mediante las cuales podamos perseguir nuestra propia felicidad. A ustedes ahora el lapicero para seguir escribiendo la tarea y una parte de la sociedad en la que queremos vivir, en la que queremos desarrollarnos, en la que queremos crear nuestro proyecto de vida digno. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.